La edición Fight 2, Espíritu de Gloria, El Regreso de la Jaula, King Boxing y MMA, 10 peleas profesionales, viernes 9 de mayo a las 21 horas, en el Salón Bomarraca de Calle Sobral 550, aquí en Villa María. Y bueno, como si dice, vuelve la jaula, y la jaula tiene a un grupo de gente que organiza este evento. Germán Lance, buenas tardes para Pasiones Amaterra. ¿Qué tal Horacio? Muy buenas tardes, nuevamente muchas gracias por esta mano que nos dan para promover este evento. Bueno, como dijimos, el 9 de mayo estamos volviendo a organizar el segundo evento de MMA y Kid Boxing en Jaula, acá en Villa María, bueno, junto con Ariel Colombati, Pablo Giordano y Sergio Peralta. Bueno, estamos con la idea de, no la idea, ya está hecha la idea, sí, estamos ya vendiendo las entradas y todo, promocionando ya el nuevo evento de Peles en Jaula. Bueno, comentanos un poco Germán, ¿quiénes serían los protagonistas y a dónde vienen a combatir? Y no hay que olvidar que hay gente de Villa María, ¿no? Sí, bueno, este año ya tratando de elevar el nivel del evento que hicimos el año pasado en el Colegio Nacional, sí, que por suerte tuvimos una gran concurrencia, un orden casi de mil personas, algo así se fue, mil personas, mil personas. Bueno, este año redoblando la idea, lo vamos a organizar en un lugar más grande que es el Bomarraca, el Salón del Rivadavia, hay en Sobral 550, para ver si podemos meter más cantidad de gente y bueno, hemos traído gente de un poco más de nivel, por supuesto, siempre elevando el nivel del evento, viene gente de Córdoba, de Rosario, Santa Fe, bueno, por supuesto, Peleador de Villa María, de Río Tercero, Uncativo, bueno, y la zona, ¿sí? Son 10 peleas profesionales, algunas de Kid Boxing y otras de MMA. Germán, ¿vas a estar en la jaula? Era la idea, pero bueno, después por un problema organizativo que hubo, no pudo estar, así que vamos a estar de nuevo abajo en la jaula, pero bueno, el próximo capaz que ya estemos arriba. Ariel Colombati también, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo surge esta idea de unirse con vos, con Lance, con Sergio Peralta y alguien más? La idea es promocionar el deporte, la MMA y el Kid Boxing, quizás individualmente no hubiésemos podido lograrlo, que estamos logrando los cuatro socios, podríamos decirlo de esta forma, y bueno, que está dando un buen resultado, tratamos de llevar la pasión del MMA y el Kid Boxing a todo Villa María. Ariel, ¿qué nombres importantes podemos mencionar de los que vienen, incluidos algunos de Villa María? El peleador ahí de nuestro socio. Sí, el encargado de organizar las peleas soy yo, así que por ahora el que sabe los nombres soy yo. Vamos, una de las peleas de fondo, es muy buena pelea, en 70 kilos, es un chico que hace un mes atrás peleó conmigo en Córdoba, Jonathan Zapata, que es de Honcativo, y el otro peleador también es Lautaro Iturbe, que también es 70 kilos por supuesto, es una misma categoría, que es de Río Tercero. Ellos van a promocionar la pelea de fondo, pelea espectacular, el chico peleó conmigo en Cativo, bueno, conmigo no tuvo suerte, conmigo lo tocó perder, gracias a Dios, peleamos en Córdoba un mes atrás, pero es un chico muy aguerrido, va muy al frente, técnicamente es bueno, y bueno, Lautaro también es un chico que está muy preparado, así que va a ser una muy buena pelea de fondo. Ariel, precios de las entradas, ventas anticipadas? Anticipadas en una casa de importante ropa, no podemos decir el nombre, en Buenos Aires 1114, los precios están en las VIP, en 150 pesos, y la general en 90 pesos. Si no, a cualquiera de los cuatro organizadores, que nos conozca, los Facebook... Nos pueden contactar por Facebook, Ariel Colombati, Germán Lance, otro punto de venta también es en Barrio Meguino, para Juan Ortiz 280, son locales, son negocios, por supuesto no damos los nombres, pero no se pueden acercar a cualquiera de ellos, ya sea a Buenos Aires 1114, como dijimos, o para Juan Ortiz 280. El gimnasio que se encuentra frente a la terminal, también por una promoción. Exactamente, si no, por Facebook, contatándonos, nos van a encontrar en cualquiera de esos. Te quiero dejar acá, dos entraditas generales, para que, bueno, no sé cómo lo van a manejar ustedes, para sortearlo para el día del evento. Así es, la vamos a sortear el día del evento, y los comprometemos a ustedes, para que, previos a jornada del día viernes, vengan, y por lo menos, con uno de los profesionales que va a estar en la caula, ¿no? Perfecto, voy a traer a algunos de mis peleadores, que van a estar peleando en el evento. Y bueno, desde ya, hacer más amplia la invitación a toda la gente que se acerque a ver el evento el 9 de mayo, como dijimos, en el Salón Bomarraca, a partir de las 21 horas, sobrá el 550, van a ver un gran espectáculo, hemos alquilado un lugar más grande para organizarlo, así que hemos elevado el nivel, así que desde ya esperemos superar esas mil personas que metimos el año pasado en el Congreso Nacional. Ariel, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, por invitar. Bueno, cerramos esta nota con esta promoción, con este cartel que promociona este evento dentro de la caula. Misión Fight 2, Espíritu de Gloria, El Regreso de la Jaula, King Boxing y MMA, 10 peleas profesionales, viernes 9 de mayo a las 21 horas, en el Salón Bomarraca de Calle Sobral 550, aquí en Villa María.